lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de diciembre la epístola a los hebreos capítulo 1 dios hablado por su hijo dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos el hijo superior a los ángeles porque a cual de los ángeles dijo dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adónenle todos los ángeles de dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego más del hijo dice tu trono o dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió dios el dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros y tú o señor en el principio fundas de la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a cual de los ángeles dijo dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación epístola a los hebreos capítulo 2 una salvación tan grande por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del espíritu santo según su voluntad el autor de la salvación porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la sobra de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de dios gustase la muerte por todos porque convenía que él por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados la epístola a los hebreos capítulo 3 jesús es superior a moisés por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión cristo jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue moisés en toda la casa de dios porque de tanto mayor gloria que moisés es estimado digno a este cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es dios y moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza el reposo del pueblo de dios por lo cual como dice el espíritu santo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de egipto por mano de moisés y con quienes estuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad la epístola a los hebreos capítulo 4 temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de david como se dijo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta jesús el gran sumo sacerdote por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y y y y y y y y